Estamos intentando llegar a la cumbre del volcán Chimborazo, la montaña más alta en Ecuador. Si logramos superar todas las dificultades, no solo estaremos en la cima más alta del país, sino también en el punto más alejado del centro de la tierra. La pregunta es, ¿por qué ponernos a prueba intentando subir esta montaña? La idea de esta aventura inició hace unos meses atrás, y aquí, en el bosque del Chocó Andino. Iniciamos el proyecto Misión Tierra, y en los próximos meses nos verán visitando los lugares más hermosos e inhóspitos del Ecuador. Vamos a documentar cada una de estas aventuras con un objetivo. Queremos descifrar qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de la naturaleza, mientras visitamos los lugares más especiales en los ecosistemas de Ecuador. Desde pequeño tenía interés por los animales y la naturaleza, y ahora estoy rodeado de un hermoso bosque, donde vivo desconectado de la vida agitada de la ciudad. A través de esta serie, mi objetivo es transmitirles la belleza de la naturaleza, y juntos aprender de ella. Nuestra primera aventura es un reto físico, y por esa razón debemos entrenarnos. Así que ahora nos dirigimos a los volcanes y montañas de mi provincia. Nuestro primer entrenamiento para aclimatarnos fue en el volcán Cayambe, la tercera montaña más alta de Ecuador, y fue aquí donde sentimos la fuerza de la naturaleza. Este volcán tiene fama de ser impredecible y con clima variable. No hubo buenas condiciones climáticas y corrimos el riesgo de caer en alguna grieta. Así que nos regresamos sin llegar a la cima. Nos fuimos del Cayambe desanimados y decepcionados, pero este fracaso en realidad fue nuestra primera gran lección. Por más animado o preparado que te sientas, la montaña siempre tiene la última palabra. Nos encontramos en el refugio del volcán Cayambe, donde por segunda vez vamos a intentar llegar a la cima. Y en esta ocasión esperamos tener un buen clima para el ascenso. Ya aquí en el refugio podemos sentir los efectos de la altura, y lo que Kevin y yo estamos haciendo es acostumbrarnos a la falta de oxígeno y al incremento de la frecuencia cardíaca. Miren, lo que sucede es que la presión atmosférica es diferente a gran altitud. O sea, en la cima de una montaña las partículas de oxígeno están más separadas y cuando inhalamos entra menos oxígeno. En cambio, allá a nivel del mar, por el peso del aire las partículas están más juntas y cuando respiramos hay más oxígeno disponible. En resumen, lo que nosotros estamos haciendo es darle tiempo a nuestro cuerpo para que aprenda a trabajar con menos oxígeno. Lo que sucede físicamente es que nuestros riñones liberan una hormona que se llama la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Cuando aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, tenemos más capacidad de transportar oxígeno y así aprovechamos cada bocanada de aire. El cuerpo humano es una máquina que Dios ha creado perfecta y tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Son nuestras últimas horas de luz antes que inicie nuestra aventura aquí en el Cayambe, la segunda oportunidad. El Cayambe para mí es una de las montañas que más me gustan por su ubicación, que está cerca del oriente, el tema de su exigencia física, todo lo que comprende la dificultad climática también a veces. Y nada, lo único que espero es que esta noche todo nos salga bien y podamos regresar seguros a casa. Y ahora ha llegado el momento de descansar, porque en pocas horas, a las 11 de la noche, nos tenemos que levantar para alistarnos y equiparnos para iniciar el ascenso. Así que nos vemos mañana. Ya estoy casi listo para iniciar esta travesía en el Cayambe. Las primeras horas caminamos sobre piedras volcánicas y arena, hasta que llegamos al glaciar, donde nos pusimos los crampones, que son unos pinchos metálicos que se colocan en las botas, para caminar sobre la nieve. Último esfuerzo. Qué paisaje más increíble. Increíble, parece algo de otro planeta. Gracias, Juan. Es maravilloso. Estamos ya a punto de llegar, 25 minutos. Aquí vamos, aquí vamos. Sí. Muchachos, fuertes. El Cayambe es conocido por tener hermosas formaciones de hielo que embellecen el paisaje, pero que en ocasiones pueden ser peligrosas. No sé si se puede dimensionar el tamaño de esta grieta. Es impresionante. Qué emoción. No puedo creerlo. Qué emocionante. Qué sensación tan especial. Subir un nevado. Increíble. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! Lo logramos, estamos aquí, hemos dado ya un paso más para llegar al Chimborazo y que increíble, es maravilloso, sin palabras. Las montañas nos hacen sentir como seres insignificantes. Aquí dejamos de vernos a nosotros mismos y empezamos a dimensionar la maravillosa obra de la creación. Aquí reconocemos que el amor y cuidado de Dios por nosotros proviene del mismo poder que fundó los cimientos de los poderosos volcanes. Ecuador es tierra de volcanes, montañas gigantescas que desafían la voluntad y el coraje de aquellos que intentan llegar a sus cumbres. Nosotros elegimos subir el Chimborazo para animarles a conquistar cualquier montaña de sus vidas. Sin importar lo difícil que sean, hay que sobrepasar las dificultades y continuar hacia la meta. Y hay algo que nos preocupa, porque estadísticamente solamente 4 de cada 10 personas que intentan subir el Chimborazo lo logran. La mayoría se desanima por dos factores principales, la falta de oxígeno y el cansancio físico. A pesar de eso, yo espero con entusiasmo ese día y voy a dar todo mi esfuerzo para lograrlo. En el Cayambe ya sentimos la dificultad de la montaña, entonces sabemos que tenemos que llegar al Chimborazo con la mente bien fija en nuestro objetivo, para que no desanimemos en la jornada. Con seguridad estamos a punto de iniciar el reto físico más duro de nuestras vidas. Y en una montaña donde las condiciones pueden tornarse extremas. El Chimborazo está entre las montañas más peligrosas en Ecuador y tiene un historial de accidentes fatales. Esta montaña exige a los sandinistas mucho esfuerzo físico. Estimamos completar este trayecto en unas 8 horas. Si salimos a las 10 de la noche, esperamos llegar a la cima en el amanecer. Yo creo que la experiencia de sentir el poder de la naturaleza y ver un volcán tan enorme, tan majestuoso, es suficiente. Y te llevas un bonito recuerdo de estar aquí. Y creemos que a veces el andinismo es solo la cumbre, pero en realidad, en realidad no es así. El proceso, la alegría de disfrutar cada momento en la naturaleza y mirar el poder maravilloso infinito que tiene nuestro Dios, Esa realmente es la aventura de venir a caminar en una montaña. Y pase lo que pase mañana, hemos disfrutado de subir los nevados, de sentir el poder de la naturaleza y llenarnos de ilusión y esperanza. Comenzamos a alistarnos desde las 10 de la noche. Y este momento previo fue de tensión y preocupación, porque aún no sabemos cómo nos va a recibir la montaña. A la salida pedimos la protección de Dios con una oración y empezamos la caminata. Antes de llegar al glaciar, nos pusimos nuestros crampones y la cuerda de seguridad, porque en este tramo hay lugares donde podemos resbalar y caer entre las piedras. Llegamos a la vía ferrata, que son unos 24 escalones que hay que trepar por una pared de piedra. A mis espaldas hay un barranco, pero nosotros estamos completamente seguros con esta cuerda y los mosquetones. Así que ahorita estamos esperando ya los últimos preparativos para empezar la subida y preparar esta pared. Vamos. Esta es nuestra línea de vida, tienen que ir cambiando, ¿no? Porque si no cambian, nos quedamos achipados ahí. Todo tranquilo, seguros. Como se puede ver, la escalera está, como se dice, bien hecho. Como dijeron ustedes, hay que confiar en el equipo y tener confianza en uno mismo. Y todo fluye, ¿ya? Así que eso, vamos con fe, que todo es posible en la vida. Viva, le cambiamos a ganar de verdad. Viva, le cambiamos a ganar de verdad. Voy. Wow, no creí que iba a estar tan cansado. Creo que ocupé mucho los brazos. ¡Ay, ay, ay! Después de cuatro horas de caminata, finalmente llegamos al glaciar. Ahora sí, a estar pilas, pisar bien, usar bien los crampones, el piolet y a meterle ganas todavía que aún nos queda la mitad del camino. Así que hay que seguir dándole. Vamos adelante. Por varias horas, lo único que veíamos era la nieve, la cuerda y las botas del guía. A pesar del cansancio, debemos seguir con un ritmo constante porque si paramos por mucho tiempo, las bajas temperaturas nos afectan rápidamente. Durante el recorrido, vimos varios grupos de andinistas regresando rendidos por el cansancio y el mal de altura. Superamos los 6.000 metros de altura y llegamos al tramo de mayor dificultad. Aquí empezamos a empujar nuestro cuerpo hacia los límites. El aire es tan escaso que avanzamos un paso por cada respiración. Aunque vamos lento, sentimos el corazón latiendo como si estuviéramos en una carrera. A este ritmo llegamos después de 6 horas y media a la primera cumbre llamada Ventimilla. Y desde aquí podemos ver nuestro objetivo final, la Cumbre Wimper. La Cumbre Wimper En este punto de la travesía, estamos a 30 minutos de llegar a la cumbre más alta del volcán. Por la forma del planeta y la ubicación del chimborazo cerca de la línea ecuatorial, su cumbre es la más lejana del centro de la Tierra, superando al Everest por casi 2 kilómetros. Después de descansar un poco, comenzamos el último esfuerzo de esta travesía. Caminamos a través de este paisaje tan sublime, sobrecogidos de una sensación hermosa. La montaña no es un estadio para satisfacer nuestras ambiciones deportivas, sino una gigantesca catedral donde practicamos nuestra religión. Miramos hacia arriba, seguimos los pasos de los que fueron antes de nosotros, resistimos y avanzamos. Este volcán se convierte en un aula donde los que persiguen sus sueños aprenden primero a sobrepasar las dificultades. El taitachimborazo, como lo llaman los nativos, queda impregnado en la memoria de los que se atreven a llegar hasta aquí, el punto más cercano al sol en toda la Tierra. Las emociones de gratitud y felicidad aumentan al llegar a la Cumbre Wimper. Aquí finalmente entendemos lo que significa la cima de una montaña. Es haber compartido la misma ilusión y esperanza. Es ese abrazo con tu equipo después de varias horas unidos por una cuerda. Es la alegría de tener la oportunidad de estar vivo y temer a Dios por su infinito poder expresado en un volcán maravilloso. Gracias, don Fausto. Gracias, de verdad. No puedo creer, güey. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Estamos en el lugar más cercano al sol. ¡En el planeta! ¡Sí! No puedo creer. ¡Ay, Dios mío! Ahora debemos volver a casa Pero antes de irnos vamos a hablar de otro tipo de montañas a las que hacemos frente Situaciones difíciles como depresión, adicciones, enfermedades Y tantas adversidades que surgen en la vida Y es verdad que nos dan miedo y a veces pensamos en rendirnos Pero hoy descubrimos que seguir adelante es igual que subir una montaña No llega el que comenzó más rápido o el más confiado No llegan los que quieren evitar el sufrimiento o los que no creen que es posible A la cima llegan los que resisten y perseveran En el momento de dificultad recuerda que los lugares más altos tienen las pendientes más pronunciadas Y no camines solo porque es indispensable un guía que conozca el camino Por ejemplo, Fausto ha subido este volcán más de 400 veces Y nosotros confiamos totalmente en su experiencia Ahora la Biblia dice que para enfrentar las montañas de la vida Nosotros tenemos un hermano mayor que vino al mundo por nosotros Y al cual podemos seguirle las pisadas Su nombre es Jesús Y Él nos enseñó el secreto de la victoria cuando dijo en Juan 16.33 En el mundo tendrás aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Estas palabras son la bienvenida a un montón de victorias Porque el amor y la misericordia de Jesús está al alcance de todo el mundo Y su poder infinito es la seguridad para alcanzar el éxito Con Jesús la cima está asegurada Camina desde ahora junto con Él Porque su victoria es tu victoria Y te aseguro que no habrá ninguna montaña en tu vida que no será conquistada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video